¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Ayer domingo se llevó a cabo la primera vuelta de elecciones generales en Argentina y el tema se volvió tendencia de búsquedas, ya que tras esta jornada electoral el país tiene a un nuevo presidente. Se trata de Alberto Fernández, candidato del partido Frente de Todos, que se impuso ante los demás contendientes con el 48% de las preferencias. Y de esta manera derrotó al antiguo mandatario de ultraderecha, Mauricio Macri, que buscaba la reelección por un segundo término en estos comicios. Con este triunfo el peronismo regresa una vez más al poder y mucha gente no está del todo conforme con el resultado, pero como siempre hay dos lados de la moneda y también hay quienes celebran por todo lo alto la elección del nuevo mandatario. Lo que pasa es que Argentina se encuentra actualmente en una situación económica bastante crítica, debido a las devaluaciones del peso, los altos inflacionarios y el aumento de la pobreza. Todo esto producto del anterior gobierno de Macri. Así que ahora que Alberto Fernández asume el cargo el próximo 10 de diciembre, heredará a un país bastante inestable que tendrá que levantar lo mejor posible. La Fórmula 1, mejor conocido por algunos como el evento de la pigmentocracia por excelencia, regresó a México este fin de semana y el tema se volvió trending topic. Por si te lo perdiste, aquí te contamos todo lo que pasó. El día de ayer se llevó a cabo el Gran Premio en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde el piloto británico Lewis Hamilton se colocó en el primer lugar de la Poe Position. Y tras este triunfo está nada de volver a coronarse como el campeón del mundo. Este Gran Premio fue bastante épico, ya que rompió el récord en asistencia con más de 345 mil aficionados presentes durante todo el fin. Además, este año la carrera tuvo un cierre totalmente cool a cargo de DJ Tiesto. Mucho tequila y pura fiesta. ¿Tú lo viviste? Si es así, déjanos la banderita de cuadros aquí abajo en los comentarios. Hablando de eventos épicos, por estos días los Jonas Brothers andan de visita en México, dando una serie de conciertos como parte de su tour Happiness Begins. Y el tema no ha dejado de ser trending topic. Además, durante uno de sus shows en Monterrey ocurrió una situación bastante divertida con uno de los asistentes, ya que parecía que no le estaba pasando tan bien, como los cientos de niñas emocionadas que coreaban las canciones de los Jonas a su alrededor. Nos referimos al Guille Franco, un exjugador del equipo de fútbol rayados, que fue captado en video durante el concierto con una cara de aburrimiento y de incomodidad total. Al parecer a Guille le tocó llevar a sus hijas a ver a sus ídolos en persona, y por lo que vimos en el video no creemos que comparta para nada sus gustos musicales. Pero no todo son buenas noticias en este trending, ya que este fin de semana nos enteramos de que Ringo, el perrito de Sofía Castro, acaba de fallecer. Esto nos lo contó ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde primero nos dijo que lo habían hospitalizado porque le estaba costando mucho trabajo respirar, y después subió una foto de su perrito donde anunció que desafortunadamente ya había fallecido. Sin duda se trató de un momento muy triste para Sofía y para todos sus suscriptores, ya que Ringo formaba parte esencial de su vida y de su canal. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte a ella y a toda su familia. Como te contamos hace unos trendings, Luisito Comunica acaba de lanzar su primer libro llamado Lugares Asombrosos, y no podía estar más feliz y emocionado al respecto, sobre todo por el gran recibimiento que ha tenido en el reino Palomo, ya que como nos presumió este fin de semana, su libro acaba de romper el récord en preventa de la editorial Penguin Random House en México. Sin duda se trata de una muy buena señal, porque todavía no sale a la venta en físico y su libro ya anda arrasando con todo a su paso. Aunque la verdad era de esperarse, ya que el reinado Palomo de Luisillo es millonario y totalmente chido. ¿Tú ya apartaste tu libro? Si todavía no, te recomendamos que lo hagas ahora mismo en el linkcito que te dejo en la descripción, porque este título Palomo sí que vuela. Últimamente leo Osuna anda más enamorado y feliz que nunca, y después de presentarnos oficialmente a su novia Allison en su canal, ahora decidió volver a abrirnos su corazón por completo, pero en Instagram. Ahí nos confesó cómo es tener una relación con alguien que padece ansiedad como él, ya que por si no lo sabías, Leo ha lidiado en varias ocasiones con problemas de este tipo. Ahí nos contó que simplemente son personas que sobreanalizan todo y crean escenarios en su mente que no existen, lo que sin duda puede llegar a arruinar una relación. Así que si te pasa lo mismo que a Leo o conoces a alguien que sufra de ansiedad, checa las historias que subió a Instagram, porque seguro te podrán servir bastante. Además, no dejes de darle todo tu apoyo en sus redes sociales. Aunque no lo creas, Logan Paul aún no se ha recuperado del todo de la polémica por el video donde mostró un cadáver dentro del bosque de los suicidios en Japón. Así que ahora casi a dos años de lo ocurrido, Logan prepara un último intento por limpiar su nombre y su reputación en internet. Te hablamos de un documental llamado The Maverick, en donde él mismo nos contará el otro lado de su historia, desde que era un niño pequeño hasta el día de hoy. Esto como una especie de disculpa para reivindicarse. En este filme aparece obviamente su hermano Jake, su mamá y algunos personajes especiales como Casey Neistat. Así que promete estar muy bueno. Por si tenías la duda, su documental se estrena este sábado 2 de noviembre en su canal de YouTube. Y la verdad nosotros no nos lo vamos a perder, porque seguro estará bastante interesante, pero sobre todo polémico. Para no perder la bonita costumbre, hoy te traemos los estrenos musicales que estuvieron en la pestaña de tendencias este fin de semana. El primero de la lista es el nuevo videoclip de Selena Gomez llamado Look at Her Now, en donde nos demuestra una vez más que de cualquier golpe siempre nos podemos recuperar. También los chicos de Matisse nos sorprendieron con su nuevo video con Camilo llamado Primer Avión, que nos gustó bastante, sobre todo porque ahí sale la guapa Carolina Díaz. Los Black Eyed Peas también estrenaron el videoclip de su single Ritmo, que canta junto a J Balvin y que seguro se volverá el próximo hit del momento en todos los antros. Otra que anduvo de estreno fue Dana Paola, que lanzó su nuevo sencillo polo a tierra junto con Skinny, Happy, Yera y Trapical. Y tiene un ritmo tan bailable y movido que no dejarás de cantarlo toda la semana. Por último, los chicos de Coldplay hicieron su regreso triunfal con el video de Orphans, que nos gustó muchísimo ya que tiene un formato muy original y un estilo único. Ya sabes, los linksitos de todos estos estrenos te los dejo aquí abajo en la descripción. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana, donde te contamos sobre los videos más malditos de todo YouTube. Ahí te mostramos 7 grabaciones tan extrañas y perturbadoras que podrían matarte del susto literalmente. Si ya te dio curiosidad saber cuáles son, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Ángela, Jenny, Dana, tu canal rando, Maranza, Gabriela, Agua del Limón, Manglesita, Alice, Dementoide, Valeria, Ingrid, trocito Fortnite, Valeria, Valentina, Jarumi, Cristi, Miguel, Jennifer, Mariana, Valeria, a Mayrani, Stephanie, Brittany, Jimena, Paoli, Santi, Emiliano, Yamilet, Diana, Rodrigo y Ruth. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.